En un comunicado oficial emitido por la Federación Mexicana de Fútbol, se informó que el actual presidente del organismo, John de Luisa, dio a conocer a todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser reelecto en el cargo que ocupa para el periodo 2023-2026. En el comunicado se dice también que la próxima Asamblea de Dueños está programada para llevarse a cabo en mayo. Mientras tanto, John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente de la Femex Food. Lo anterior confirma que dicha renuncia no ocurrirá de manera inmediata, pues será hasta la próxima Asamblea que se tomen las decisiones.